Tanto picar flores, tanto mal de amores, de todos los colores Cuanto desahogo he dejado escrito en las canciones Media vida siendo el que escapa de la flecha del arquero Contigo no tengo ningún miedo a tener que escribir otro bolero Sabes que te digo que me quedo contigo, que no salgo de casa, que te beso y decides Si quieres que sigamos jugando por las manos, si quieres que inventemos nuevas formas de amarnos Y sabes que te digo que voy a quererte, que me encanta tenerte frente a frente y pedirte Que no te vayas nunca, que no encuentres disculpas, vivamos esta vida, vivamos siete vidas Quizá tenga pendiente sentir lo que se siente contigo Dejar los sueños rotos, las penas y las fotos en el olvido Sería entretenido buscar en lo escondido, llegar a donde llega lo prohibido Volver a las esencias de aquellas impaciencias, hacer lo que no hicimos, buscar otros caminos Sabes que te digo que me quedo contigo, que no salgo de casa, que te beso y decides Si quieres que sigamos jugando por las manos, si quieres que inventemos nuevas formas de amarnos Y sabes que te digo que voy a quererte, que me encanta tenerte frente a frente y pedirte Que no te vayas nunca, que no encuentres disculpas, vivamos esta vida, vivamos siete vidas Música Y sabes que te digo que me quedo contigo, que no salgo de casa, que te beso y decides Si quieres que sigamos jugando por las manos, si quieres que inventemos nuevas formas de amarnos Y sabes que te digo que voy a quererte, que me encanta tenerte frente a frente y pedirte Que no te vayas nunca, que no encuentres disculpas, vivamos esta vida, vivamos siete vidas Y sabes que te digo que me quedo contigo Si quieres que sigamos jugando por las manos, si quieres que inventemos nuevas formas de amarnos Y sabes que te digo que voy a quererte, que no te vayas nunca, que no encuentres disculpas, vivamos esta vida, vivamos siete vidas Música 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 Gracias.